durante los acontecimientos de la saga de baby fuimos testigos de cómo este enemigo se apoderó del cuerpo de vegeta y así causando estragos en todo el planeta tierra al final casi conseguiría derrotar a goku pero éste consiguió una transformación épica y sin precedentes la batalla de estos dos culminaría con la derrota inminente del maligno surfuro y al final la paz llegaría nuevamente a nuestro mundo sin embargo pese a todo ser paz y tranquilidad allá arriba en las profundidades del infierno se llevaba a cabo un maligno plan el malévolo doctor maquijero se había encontrado y aliado con el brillante doctor mu el genio extraterrestre y ambos desarrollarían un plan sin igual ambos consiguieron crear un androide super mutante el cual sería la pieza clave para todo lo que estaba por venir en esta ocasión chicos intentaré traerles el poder más acertado de todos estos enemigos vaya esto bien sirve como un recuento del poder de antaño sólo que traído de una manera un poco más actualizada ustedes saben si freezer y cel pudieron elevar sus poderes en el infierno que les dice que todos los aquí presentes no lograron los mismos resultados en sus entrenamientos en el otro mundo bueno el día de hoy les traigo el nivel de poder de todos los enemigos infernales revividos en dragon ball gt gracias a super 17 y los demás enemigos suponiendo claro que estos consiguieron elevar un poco sus poderes ya que pues pasaron décadas muertos tiempo que yo considero más que suficiente como para que todos elevarán al menos en algo sus niveles de poder esperando que esta saga sea de su agrado esto es que tan poderosos son todos los enemigos infernales de gt te gustaría ver el manga de dragon ball super de esta manera pues te tengo buenas noticias en mi canal y en el de mexi se están subiendo los capítulos en latino con voces efectos y música de fondo esto es el ultra instinto completo lo siento pero no puedo permanecer mucho en esta forma así que acabemos con esto cuanto antes te aseguro que no quedas volver a ver el manga de otra manera y en ningún otro lugar abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción de los vídeos para que puedas disfrutarlos después de ver este ahora sí demos paso al vídeo para comenzar tenemos a los enemigos debiluchos de dragon ball claramente estos no representan amenaza alguna así que me los pasaré ya que no creo que se hieran los sentimientos de nadie por esta razón yendo cronológicamente a garlic jr no lo podríamos meter junto a los demás revividos puesto que éste fue atrapado por su misma técnica y sellado para siempre en la zona de la muerte sin embargo te dejó su poder de pelea en pantalla en el momento que éste terminó siendo atrapado sin embargo sus hombres sí que pudieron aparecer y estos guerreros demoníacos contaban con un poder entre 100 y 120 unidades normales del poder luego entraríamos en la saga saiyajin donde raditz el hermano malvado de goku aparecería con un poder algo superior al que se vio en la historia yo creo que este sujeto no es de los que se entrenarían así que creo que su poder pasaría de 1500 a unos 1700 digo ya habían pasado como 20 años desde que murió los saibai mans esos sí que se quedarían en 1200 no creo que tengan la capacidad de entrenar en lo absoluto luego vendría el poderoso napa el cual si se le vio como espectro revivido y siendo exterminado por segunda ocasión por el príncipe vegeta creo que bien pudo elevar sus poderes a 6000 o 6500 unidades estando en el infierno sin embargo sus poderes no serían nada obviamente para el poder del gran vegeta en su mejor momento de gt el doctor willow no aparecería en gt y creo que tampoco aparecería fuera de escena puesto que es un cerebro únicamente pero bueno varios androides aparecieron revividos así que démosle el beneficio de la duda creo que 30000 sería un poder increíble para este sujeto maligno y sus peleadores obviamente son experimentos los cuales podrían rondar entre 5000 y 8000 unidades de poder de pelea pasando a tarles bueno pues tenemos un poco más de lo mismo sus secuaces podrían rondar entre las 5000 y 15000 unidades suponiendo claro que se fortalecieron con todos estos años en el más allá y el mismísimo saiyajin de clase baja obtuvo un incremento considerable ya que comió dos frutas en la película así que creo que tras un tiempo en el infierno su poder de seguro llegó unas 5 o 6 millones de unidades como máximo luego pasando a los integrantes de la saga de namek qui, dodoria y sarbon si se les vio como espectros en la saga de super 17 por lo que creo que sus poderes se mantendrían más o menos igual quizá qui pudiendo llegar a las 20 mil y dodoria bueno él era un holgazán y el mismísimo vegeta le recriminó esto antes de matarlo el hecho de no haberse puesto a entrenar nunca por lo que se quedaría igual con 22 mil sarbon por su parte creo que bien pudo llegar unas 30 mil y en su modo transformado unas 5000 unidades de poder las enigmáticas y recordadas fuerzas especiales guinyu podrían haberse vuelto muy fuertes lamentablemente pues ya no contaban con la presencia de su capitán o si recordemos que a guinyu se le vio formado junto a los otros muertos en gt bien pudo ser un error o tras la destrucción del planeta tierra a manos de bu guinyu dentro del cuerpo de la rana pudo morir y llegar al infierno con su alma intacta es decir con su viejo cuerpo púrpura y con cuernos bien suponiendo esto creo que sus hombres tuvieron más tiempo en el infierno por lo que incrementaron más sus fuerzas primero gordo este creo que no elevaría mucho sus poderes es más creo que se mantendría igual el gordinflón holgazán rikum pudiendo llegar a las 80 mil y botter junto con gis con 75 y 90 mil respectivamente guinyu creo que llegaría bien a las 130 o 140 mil unidades obviamente aunque bueno podría ser menos ya que como les dije este pasó menos tiempo en comparación con sus hombres luego de esto lord slug y sus hombres tras ser revividos podrían tener incrementos cuyas fuerzas serían similares aunque creo que menores a las de las fuerzas especiales con la mayoría de los mercenarios malignos de slug con niveles que variaron entre las 10 mil y 30 mil unidades y slug llegando a unos 8 millones en su poder al máximo cooler en su fuerza final ya que si se le vio junto a los otros revividos podría llegar un poder inconmensurable de 300 millones de unidades ya sus fuerzas especiales pudieron llegar quizás 150 200 y 300 mil unidades cada uno no está muy seguro el hecho de que hayan revivido también los androides número 13 14 y el número 15 pero como se vio el androide número 19 entonces creo que estos también revivieron estos androides creo que se mantuvieron con sus poderes íntegros ya que son máquinas por lo que se quedaron igual boyac y sus mercenarios estaban muy cerca de algún límite por así decirlo por lo que creo que únicamente el líder del escuadrón tuvo posibilidades de incrementar sus ya de por sí inconmensurables poderes pudiendo poseer unas 8 mil millones de unidades en su poder máximo y lo mismo con broly creo que este poderosísimo titán saiyajin sí que llegó a superar las 10 mil millones en cuanto a unidades a partir de aquí pues los el junior que recordemos que en esta realidad no se quedaron vivos pues creo que tendrían unas 5 mil millones cada uno y luego seguiría pui pui y yakon pero creo que sus fuerzas no serían demasiadas quizá pui pui con unas 20 o 30 mil y el monstruo de la oscuridad pudiendo llegar a unos 70 millones recordemos chicos que de acuerdo a la línea del anime dábura permaneció como un ser benévolo en el paraíso puesto que no revivió junto a los demás enemigos y babidi y él jamás entrenaba él simplemente era un hechicero y ya se quedó igual en cuanto a poder al final janemba tampoco reviviría porque admitámoslo estaba muy op y cuando fue derrotado éste dejó de existir ya que era una amalgama de poder y fuerza maligna y al final hildegard no se le vio pero en caso de haber sido revivido y ser derrotado pudo haber sido por u creo sus poderes no se hubiesen incrementado ya que es un ser sin mucha conciencia o inteligencia que digamos ya por último quedan los enemigos de gt pues lesic no era del todo maligno y éste sobrevivió su combate con goku luego seguirían mochi y rudo que bueno no sé si rudo tenga un alma o algo así pero tanto él como el demonio látigo se quedarían iguales ya que no habían pasado pues muchos meses que digamos así que creo que se quedarían igual ya que ellos murieron recientemente en gt luego estarían los del escuadrón megacanon sigma y rildo cuya fuerza es claramente igual por lo antes mencionado al final chicos estaría débil pero por alguna razón nunca se le vio o se le mencionó siquiera existen debates sobre si éste perdió su alma o no o quizá que reencarnó aunque no podemos estar seguros sea como sea al final todos los enemigos de gt al no tener décadas de ventaja como los demás enemigos de dragon ball y dragon ball z pues se quedaron con un poder igual estos icónicos enemigos harían su regreso en la saga del super androide 17 ya que más que otra cosa deseaban vengarse de su enemigo cosa curiosa ya que freezer fue asesinado por trunks pero se entiende de su rivalidad y resentimiento hacia goku pero cel este superó con creces a goku en su combate de los cel games además claro de haber sido el culpable de acabar con la vida del saiyajin criado en la tierra con quien debería estar resentido y esperando su venganza en realidad sería contra gohan pero bueno ni hablar realmente la aparición de estos dos fue bastante corta y si dejó mucho que desear sin embargo antes de seguir con su historia debemos aclarar un punto ambos enemigos declararon haber incrementado sus poderes durante aquellos largos años que permanecieron en el infierno por ende se podría decir que estos dos entrenaron bastante ojo allá durante la emisión de gt por los noventas nada se sabía aún de la habilidad innata que poseía freezer como mutante y prodigio de su desconocida raza por ende no podemos tomar en cuenta este factor en aquellos días toriyama ni siquiera había pensado en tal cosa y mucho menos toriy quien fue como ya saben el creador de gt por ende esta extraña habilidad del adn oculta de freezer de entrenar y volverse muy fuerte en poco tiempo pues la tenemos que descartar sea como sea freezer y cel poseían un poder de 120 y a su vez 8 mil millones de unidades respectivamente ojo esto aclarado por mí ya desde hace un tiempo en sus respectivos niveles de poder los cuales por si no los has visto te los dejo por aquí ya que ya están hechas sus compilaciones primero la de freezer obviamente que ojo también debo hacer otra aclaración que esos 20 millones de freezer corresponden a su forma musculosa del 100% y en su 50% este poseía únicamente unas 60 millones aproximadamente lo mismo sucede con cel el cual te estoy dejando también aquí como tarjeta de su respectivo vídeo extenso compilatorio explicando su poder recordemos que es él tuvo su regresión a su forma semi perfecta y después recuperó su forma perfecta tras su senkai sin embargo había reducido sus poderes sin contar su forma súper perfecta o de super saiyajin 2 entonces si le quitamos esta transformación súper perfecta o super saiyajin 2 se poseía todo esto aclaró fue antes de iniciar su entrenamiento en el infierno en esta continuidad ambos se entrenarían creo que juntos ya que ambos parecen llevarse en bastante bastante bien recordemos que ambos fueron completamente humillados por kappa y kuhan quien era claramente más poderoso que freezer y cel bueno a este último lo tomó por sorpresa incrementando enormemente su nivel de poder con aquella forma ígnea que rodeaba su cuerpo en fin recordemos que desde aquello habían pasado muchísimos años más de 20 para ser exactos y aún con la limitante del infierno tras un constante entrenamiento freezer lograría incrementar su poder una decena de veces imagino que llegando a superar las mil millones de unidades y ya en su 100% unas 1200 millones ya saben para que rime con sus poderes pasados sin embargo cel fácil pudo llegar a las 15 mil millones o quizá un poco más pudiendo alcanzar las 20 mil millones en su máximo poder como súper perfecto no es mucho su incremento claro si lo comparamos con freezer sin embargo el antaño emperador galáctico fue el que claramente mejoró más ya que poseía un compañero increíblemente fuerte lamentablemente para cel el poco poder de freezer no le ayudaría tanto pero ojo pasar de 8 mil a 20 mil no está nada mal finalmente lo tenían allí frente a él estaba su némesis el sujeto que tanto odiaban y que les había causado un montón de dificultades la batalla comenzaría golpe tras gol aquello no era como ninguno de ellos hubiese pensado pese a haber entrenado muchísimo estos no eran rivales para el pequeño goku este ni siquiera estaba usando su super saiyajin contra ellos dos y ya se encontraba dándoles una paliza sin precedentes los que antaño fueron rivales inigualables y aterradores ahora se encontraban sufriendo una humillación sin igual los poderes de goku habían aumentado bastante y no importó nada lo que le hicieran ambos terminaron siendo totalmente apaleados incluso cel quien jugando sucio absorbió a goku e incrementó sus poderes enormemente si quieren saber un número exacto creo que cel alcanzó a utilizar brevemente los poderes de goku fase 2 alcanzando una cifra descomunal de 170 mil millones de unidades y seguían aumentando sus poderes pero desgraciadamente para él goku consiguió liberarse y escapar fácilmente al final viéndose completamente superados e incapaces de derrotarlo por ningún medio el dúo de inútiles decidió jugar sucio otra vez utilizando los poderes de la máquina congelante de aquella extraña ancianita del infierno y al principio funcionaría pero al querer repetir el proceso goku le señalaría que ninguna técnica funcionaría contra él dos veces por lo que ahora vendría el contraataque y estos dos terminaron congelados y después destruidos para después ser encarcelados y sellados en el infierno siendo la última vez que se vería a estos dos al menos en esta continuidad antes que nada quiero recordarles que ya se activaron las membresías para el canal si quieres apoyarme sabes que con tu like y comentario me ayuda de sobremanera pero para aquellos que quieran ir más allá pueden suscribirse con el fin de obtener beneficios exclusivos podrás obtener emojis personalizados y acceso anticipado a mis vídeos es decir verlos antes que nadie eso en nivel super saiyan poder votar para los siguientes vídeos importantes en nivel super saiyan 2 más los beneficios anteriores en el super saiyan fase 3 podrás tener contacto directamente conmigo por ejemplo en whatsapp y para aquellos que alcancen la fase dios que supongo serán muy pocos podrás participar o colaborar en un vídeo conmigo e inclusive le daré publicidad a tu canal o negocio en uno de mis vídeos espero en verdad que puedan unirse tras ser expulsado de su cuerpo vegeta se encontraba al borde de la muerte pero sería curado obteniendo un enorme aumento de fuerza gracias al poder senkai en estos momentos dicho aumento pudo adaptar todo el poder que alcanzó su cuerpo cuando éste estaba siendo poseído por baby curiosamente duplicando su fuerza al final vegeta terminaría en aquella saga con un poder de 2000 millones de unidades en su fuerza base lo siguiente sería ayudar en el traslado de todos los humanos al planeta plan puesto que por por culpa de baby al haber usado nuevamente las esferas de estrellas negras la tierra explotaría de todas formas pasado un tiempo después de esto vegeta sentiría por doquier un sin número de ki malignos algo extraño estaba pasando una ciudad próxima había sido completamente aniquilada y él sintió un conocido este no era otro sino napa su antiguo y querido compañero vegeta mofándose de él lo asesinaría fácilmente por segunda ocasión sin embargo no estaba solo ya que otros sujetos malignos se encontraban allí también estos eran maquijero y el androide número 17 junto con otro sujeto que no conocía este era el doctor mío el presunto creador de baby rápidamente vegeta se lanzaría al combate en contra de este poderoso androide sin embargo este resultó ser mucho más fuerte de lo que se esperaba la batalla sería breve si por lo que vegeta no alcanzó a utilizar su super saiyajin el 17 que todos conocían apareció finalmente y sin darles tiempo de nada ambos se fusionaron volviéndose así el super androide número 17 cuyos poderes no conocían rival vegeta entonces ahora transformado se lanzaría a combatir sus poderes en super saiyajin llegaban ahora a las 100 mil millones de unidades de poder lamentablemente pelear en contra de aquel formidable sujeto era impensable y completamente inútil ni siquiera usando su máximo poder como super saiyajin fase 2 consiguió moverle con sus ataques el feroz príncipe cargaría muchísima energía para lanzarle su nueva y más poderosa técnica el ataque del resplandor o brillo final pudiendo elevar sus poderes a más allá de 800 km impactando de lleno a su enemigo lamentablemente esto no serviría en lo más mínimo su enemigo era superior en todos los sentidos todos terminarían apaleados por aquel enorme sujeto rendidos completamente en el suelo derrotados sin mucho más que hacer al final vegeta se levantaría brevemente para atacarlo otra vez pero sería salvado en el último momento por kakaroto quien aparecería para combatir a su enemigo luego de esto vegeta terminaría fuera de combate y para cuando éste despertó la batalla ya había concluido el 17 infernal sería creado por ambos científicos locos en el infierno cosa bastante extraña ya que poder crear un laboratorio en un sitio como éste no debe ser para nada sencillo sin embargo crear una réplica exacta de su vieja creación lo es aún más recordemos que el 17 original no fue creado en su totalidad por el doctor gero éste sólo modificó a un humano común y corriente sin embargo he de suponer que al ser de metal también en el infierno el antaño conocido como el androide número 20 posee todos los archivos de sus creaciones en su memoria artificial interna o algo por el estilo también desconocemos la naturaleza de la tecnología de las máquinas mutantes por lo que podemos asumir que el 17 del infierno es mitad máquina mitad biológico sea como sea al momento de su creación éste comenzó a comunicarse telepáticamente con su contraparte viva y éste rápidamente cayó bajo su control estos irían incrementando sus poderes poco a poco gracias a la naturaleza del que maligno de las máquinas mutantes y así lograron abrir un portal entre este mundo y el otro dejando salir entonces a todos los enemigos del infierno todos los enemigos que derrotó goku irán resucitando uno por uno saldrán del mismo infierno y lo harán con el propósito de vengarse de goku tanta sería la influencia maligna del 17 malvado que el original terminaría combatiendo a su propia hermana y asesinando al pobre de krill el 17 infernal posee un poder demasiado grande y al parecer éste iría influyendo poco a poco en el de su benévolo hermano contraparte el androide mutante enfrentaría brevemente el príncipe saiyajin terminando muy igualados vegeta no había conseguido derrotarlo por lo que su fuerza como mínimo superaba las 200 mil obviamente hablamos de millones de unidades tras llegar el dúo científico y el otro 17 original la unión definitiva no se haría esperar los poderes de ambos se incrementaba exponencialmente al estar juntos de manera exorbitante tú eres yo yo soy tú formaremos un solo ser el nuevo número 17 había sido creado como la pieza del rompecabezas faltante para perfeccionar al 17 original y viceversa juntos formarían un solo ser y así crearían al androide perfecto jamás hecho y al final aparecería el imponente androide super 17 la máquina mutante definitiva la creación inmejorable de todos los tiempos el combate estallaría el androide combatiría mano a mano contra todos los guerreros juntos no solo con vegeta estos se lanzarían a atacar simultáneamente sin embargo para la máquina infernal ellos no serían nada solo más que unas simples basuras sus golpes no le provocaban el más mínimo daño literalmente pareciera como si estos golpearan un enorme muro de acero los poderes de este super guerrero mutante sobrepasaban a todos los de los guerreros vistos con anterioridad y por mucho puesto que al recién aparecido super 17 poseía una fuerza más allá de las 3.5 billones de unidades todos terminarían derrotados tirados en el suelo sin esperanzas de vencer sin embargo gohan lo atacaría con un super kamehameha sin pensárselo dos veces pero esto tampoco tendría el efecto deseado vegeta inclusive lo atacaría también con sus mejores técnicas lo cual haría sin que estos dos lo supieran que el enemigo solo se estuviera fortaleciendo 17 estaría a punto de darle el golpe de gracia al orgulloso príncipe saiyajin pero en el último momento aparecería pal emboscando a uno de sus amos y esta le aplicaría una potente llave en el cuello al doctor maquijero sin embargo y para desgracia del pobre científico maligno su creación había sido tomada por Mew en su totalidad y este daría la orden al infame androide para que lo ejecutara junto a la chica por suerte pal logró esquivar la técnica a tiempo sin embargo el científico loco no tendría tanta suerte y terminaría siendo diezmado por su propia creación una vez más al final Goku llegaría en el último momento para salvar a vegeta de ser eliminado completamente de la existencia la batalla entre estos dos no se haría esperar Goku comenzaría a atacar ferozmente al principio la enorme fuerza del saiyajin criado en la tierra se haría notar y este lanzaría super 17 a cientos de kilómetros de distancia provocando que este lo atacara desde muy lejos con sus técnicas destellantes sin embargo en el transcurso de la batalla el androide revelaría su as bajo la manga este tenía la habilidad de absorber todas las técnicas de energía que le lanzaran pudiendo incrementar aún más sus ataques y por si fuera poco todo este tiempo el androide 17 no hacía más que contenerse estaba jugando con Goku y dejaba atacarse por este la última pieza había sido revelada los poderes de 17 no sólo eran enormes sino que éste poseía la energía ilimitada es decir por más que atacara éste nunca se cansaría y su poder sólo se recargaba constantemente pero ojo energía ilimitada no significa poder infinito su cuerpo sólo era capaz de manejar cierta cantidad de ese poder lo cual se traduce a unidades de poder es decir ahora que había absorbido los poderes de Goku su fuerza aumentaría aún más pasando quizá de los 3.5 a 4 billones de unidades con la capacidad de recargar su poder ilimitada hasta este nivel pero iría en aumento Goku tras darse cuenta de que su enemigo lo superaba en poder decidiría ponerse serio y pasar a su máximo poder de una vez por todas el super saiyajin fase 4 haría su épica entrada golpe tras golpe técnica tras técnica el poder del super saiyajin fase 4 era increíble y me atrevería a decir que lo superaba sin embargo a lo largo de la batalla Goku atacaría 17 sin descanso con sus ráfagas de energía y sería hasta muy tarde que Goku recapacitaría dándose cuenta que estas ráfagas de energía no hacían más que incrementar la fuerza de este enemigo en aquellos momentos la fuerza del androide se había incrementado mucho más pasando ya a las 5 billones y mucho más incluso llegando a sobrepasarlo en poder pero para este punto tal y como lo he dicho ya era tarde puesto que Goku cometió el error de haberlo atacado con su mejor técnica el Kamehameha aumentado 10 veces impactaría de lleno al enemigo y lamentablemente pese a ser el ataque más poderoso que había lanzado Goku hasta este momento este no conseguiría destruir al androide el cual logró absorber esa exagerada cantidad de energía y si, era demasiada tal y como se vio en su cuerpo ya que su musculatura había crecido exageradamente al final Ultra 17 conseguiría adaptar todo ese poder a su cuerpo multiplicando 10 veces su poder absorbiendo la técnica de lleno en estos momentos la máquina descomunal poseía más de 50 billones de unidades de poder y por si fuera poco Goku ahora se encontraba debilitado el Saiyajin criado en la tierra pasaría ahora a ser humillado por el inconmensurable poder del androide y sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo ya le quedaban pocas opciones y Goku utilizaría la más drástica de todas conseguiría distraer a Super 17 y gracias a su teletransportación aparecería instantáneamente en la espalda de su oponente y con todo su poder conseguiría agarrarlo por la espalda para incrementar su poder al máximo reuniendo toda la fuerza restante del Super Saiyajin 4 y así conseguir explotar y cargarse al androide sin que éste pudiese absorber aquel poder esto asustaría claramente al androide y al final Goku haría explotar a su enemigo por suerte el androide conseguiría sobrevivir utilizando una barrera en el último momento él mismo admitiría que aquello fue bastante peligroso quizá pudiendo morir en aquel momento pero al final había resultado completamente ileso y su enemigo perdería su transformación en el último momento de la batalla éste cargaría su bola relampagueante infernal para acabar con Goku y su hermana que apareció en el último momento a apoyarlo sin embargo dudaba la influencia del número 17 bondadoso se hacía notar incluso asesinaría al Dr. Mew por querer darle más órdenes sin nadie más que se entrometiera entonces 17 se debatía en su interior sobre si atacarla o no sin embargo la androide comenzaría a atacarlo incesantemente para forzarlo a absorber aquellas energías y por ende volverlo más y más poderoso pero lo que no sospechaba es que Goku se prepararía para atacarlo con todo su poder contenido en un solo punto aprovechando que ahora éste se encontraba indefenso al final el poderoso Goku conseguiría atravesarlo por completo con su golpe del dragón y terminaría por destruirlo finalmente con un poderoso Kamehameha luego de un tiempo de paz y gracias a su recuperación y pasar una temporada entrenando Goku pasaría a tener aproximadamente unos 1800 millones de unidades de poder en su estado base al máximo aunque claro en aquel periodo no había necesidad de pelear en serio desde hace mucho mucho tiempo cierto día Goku acudiría al torneo de las artes marciales donde Mr. Satán anunciaría su retiro allí desgraciadamente el pequeño Goku lo metieron en la sección infantil negándole el derecho de pelear con los adultos y divertirse como era debido al final el pequeño Saiyajin perdería manos de Milagrito por confiado tras que este le hiciera cosquillas mientras se sostenía de la plataforma para no caer cabe resaltar que Goku bajaba casi todo su ki todo el tiempo para no dañar a estos jóvenes niños con los que estaban luchando al final Mr. Satán lograría vencer valientemente a U sin que nadie lo esperara y todos le agradecerían al joven por dejar ganar al campeón pero Vegeta quien hace mucho que quería enfrentar a Kakaroto lo retaría un combate de revancha y emocionado Goku se transformaría en Super Saiyajin para luchar contra él en estos momentos su nivel de poder era de aproximadamente 90 mil millones de unidades pero descenderían rápidamente y Goku desactivaría su transformación ya que moría de hambre y no estaba en condiciones de combatir luego de esto unas semanas o quizá unos meses después algo terrible ocurriría Goku se encontraba con su familia cuando de pronto Trunks aparecería completamente lastimado este al recuperar el conocimiento les revelaría que quien lo dejó en ese estado no fue otro más que el androide número 17 y por si fuera poco una extraña y aterradora atmósfera comenzó a rodear todo el mundo cientos de enemigos comenzaron a aparecer y por sus presencias Goku y los demás descubrieron que se trataba de antiguos enemigos que deberían estar muertos en realidad todo esto era bastante confuso para ellos esos espectros habían regresado del infierno y comenzaron a atacar a todas las personas a diestra y siniestra los guerreros Z se habían dividido para combatirlos a todos y Goku se había dirigido hacia el gran hoyo dimensional retado por 17 sin embargo aquello no era más que una trampa en cuanto Goku cruzó al mundo de las tinieblas Mew Jero y los otros escaparon de allí y se cerró la puerta que unía a ambos planos ahora frente a él tenía viejos enemigos Freezer y Cell entrarían en escena Goku estaba muy entusiasmado de combatir nuevamente con ellos y ver de una vez por todas que tan poderosos se habían vuelto esos dos sin embargo tras iniciar su combate se daría cuenta que a diferencia de lo que pensaba esos dos no habían resultado ser más que simples debiluchos habían aumentado mucho sus poderes sí pero a comparación con él y su estado base super mejorado y tantos años de experiencia dominando sus poderes ya no tenían nada que hacer contra él de hecho ni siquiera tenía que transformarse en Super Saiyajin es decir Goku como dije poseía en base 1800 millones de unidades con esto ya superaba Freezer que pese haber aumentado unas 10 veces su poder no era rival Cell era el verdadero problema sin embargo potenciando levemente su poder y luchando en serio Goku llegaba a unas 9000 e incluso 10 mil millones de unidades igualándolo y si utilizaba su poder potenciado más eficientemente el cual ustedes ya conocen conseguía llegar a unas 18 km y al máximo 36 mil millones de unidades Goku había llegado a este nivel de dominio de su poder base con un Kaioken imperceptible y completamente dominado dando a entender que claramente esa batalla no era más que un juego para él incluso Cell intentó absorberlo obteniendo un poder abrumador pero Goku lograría liberarse de aquello y terminaría por vencerles claro la batalla se tornaría cómica con Goku siendo congelado un par de veces pero ya lo saben estas técnicas tan tontas y cobardes no funcionan en él y menos si se utilizan dos veces lo verdaderamente complicado fue salir de aquel recinto y fue gracias a la ayuda de Picoro y Dende quienes combinando su poder y sincronizándose a la perfección consiguieron liberarlo finalmente Goku aparecería en el último momento para salvar a sus amigos de las metálicas y crueles manos del androide Super 17 y Goku sabría que este enemigo sí que requería su máximo esfuerzo rápidamente el pequeño Goku se transformaría en Super Saiyajin elevando sus poderes enormemente llegando a 90 km y comenzando un breve pero feroz combate de calentamiento al principio Goku consiguió golpear y dañar al androide y conseguiría lanzarlo lejos de allí a miles de kilómetros sin embargo todo resultó ser una farsa 17 se estaba conteniendo únicamente quería divertirse por lo que al pasar un modo más serio Goku sería completamente superado por este sujeto si no hacía algo rápido ese maldito lo acabaría rápidamente por lo que decidiría dejar el calentamiento y pasó inmediatamente a transformarse en Super Saiyajin fase 4 golpe tras golpe técnica tras técnica los poderes de Goku habían mejorado bastante desde su combate con Baby gracias a una combinación entre Senkai y entrenamiento Goku ahora alcanzó un poder inimaginable 7.2 billones de unidades de poder sin embargo pese a tener una ventaja al principio del combate había cometido un error este había estado atacando en todo momento a 17 con sus ráfagas de ki y esto no hacía más que incrementar sus poderes el ki de Goku había disminuido ya que estaba algo cansado y había gastado muchas energías en esas ráfagas por lo que ahora su poder había bajado aproximadamente 4.5 billones de unidades y tampoco ayudaría el hecho de lanzarle un poderoso Kamehameha aumentado a 10 veces lo cual lo haría lanzarle una ráfaga que llegaba casi a las 45 billones de unidades pero esto había sido un error garrafal 17 había absorbido de lleno aquel enorme poder volviéndose imparable Ultra 17 lo había abrumado de tal manera que como último recurso Goku intentó inmolarse junto con él pero la explosión no fue suficiente este sujeto había activado una potente barrera de energía para protegerse y ahora Goku había perdido su transformación por suerte número 18 había aparecido en el último momento y comenzaría a atacar sin descanso a 17 quien no haría otra cosa más que absorber todo aquello sería aquí que Goku se daría cuenta del punto débil de aquella técnica 17 permanecía inmóvil mientras la usaba por lo que haciendo un gran esfuerzo y utilizando todo su poder restante se lanzaría entonces con un poder que superaba las 20 km y lo atravesaría por completo al final Goku lo había conseguido gracias a que la defensa de 17 era prácticamente cero y al final lo vaporizó con un poderoso Kamehameha